¿Podríamos hacerse vaya lista o hacerla de él? Si. ¿Esta es como el rocío? No, vamos a verlo. Esto es la falla de yo, un imán. Acá fallo de yo. Es esta, digamos, la pista de ovio, son dos. ¿Es con el izquierdo? ¿Cómo? ¿Cómo? Es con el lado atrás. Ahí lo pasaste aún Ahí lo pasaste Va por los dos Está bien Por ahí Ahí está adentro Sí, dale Igual ya sabemos que Yo tengo lo mismo Elementos Elementos de qué tipo Acústicos Es por esta pared Muchos rebotes Hay rebotes Muchos rebotes Y por aquí el material También en las paredes O sea que no hay La idea esta Que decís entonces Del posible origen De la actuación Podría empatarse Tranquilamente Con la idea Del origen De cualquier arte Digamos Sí, sí Lo que pasa es que La diferencia La única diferencia O la fundamental Diferencia de la actuación Con las otras artes Es que hay que poner El cuerpo Claro Digamos En las pinturas rupestres Por ejemplo Se das cuenta Que hubo algunos Que se encargaron De sobre la piedra Tallar Algo que Querían transmitir Y era Cómo se mataba A un animal Por ejemplo Entonces aparecía El animal La flechita en el aire Con una dirección ¿No? Y eso es una Pintura Es un Trabajo artístico Sobre la piedra Donde el cuerpo No aparece Más que El que manejó El cincel Claro Pero después El actor Sí tiene que poner El cuerpo Tiene que hacer Él de animal Tiene que hacer Él de El que lanza La flecha Sí Que tal vez En el lugar En que todas las artes Podrían empatar Es Que de alguna manera El arte que sea Lo que hace Es reflejar Algo que ya pasó Digamos Sí Hacer una relectura De la realidad Por el motivo Que sea Por ahí Para informar Simplemente a otro O por ahí Supongo yo Cuanto más creció Ya para entrar En estas otras cosas Que decías Entretener Emocionar Claro Algunas de las fases Posibles Es esa Llegada A la necesidad ¿No? Y a la comunicación Podríamos decir A otros seres humanos De una experiencia Pero también Yo creo que después Necesariamente Aparece El elemento Podríamos decir Imaginario La necesidad El imaginario También es una necesidad De crecimiento Y la actuación Está ligada En ese caso A la transformación Como decíamos Antes Y por eso Y pienso El actor puede ser Un burgués Digamos Puede ser alguien Que se conforma Con lo que hay Y yo creo que no El actor no puede ser Nunca eso El actor El actor tiene que ser Con hambre Como decía Artaud Hambre de Transformar Hambre de Lograr cosas Que nunca pudo lograr Siempre el hambre Asociado A lo A lo que era imposible A lo que O a lo imposible Hacer lo posible El burgués Cree que todo Está hecho Y todo está terminado Lo que Un poco Lo que Transmite también La iglesia La iglesia católica Dice Esto es así Es así Tiene que ser así Porque es inmodificable En Palma Con lo que hablábamos De la institucionalidad Claro Al fin y al cabo Todo lo institucional De alguna manera A burguesa Digamos Y claro Y si algo distingue Al ser humano Es la necesidad De Modificar Lo que Lo que existe Es la única manera De Si Eso Es el ser Digamos El ser Que apareció al principio Si No me tengo que Dejar vencer Por la adversidad Bueno Eso es lo que Uno espera Y de alguna manera Nosotros en la charla Por ahí Aparecemos como Muy críticos De este momento Y Que yo creo que Es válido Ser críticos Porque es un momento Efectivamente De bastante Echadura Digamos Pero a la vez Paradójicamente Sigue habiendo Siempre Un público O una cantidad X de personas De artistas Que de todas maneras Siguen apostando A esto que decís vos Que tiene que ver Con lo que hablamos También antes Del riesgo Siguen apostando A la idea De que El arte Digamos Lo que Debiera ser O el sentido Que tiene Es modificar La realidad Y O intentarlo Por lo menos Y presentar Esto No tratar De presentar Cosas nuevas De romper Justamente El estándar Burgués Sí Sí Yo creo que Ese romper También se puede Llegar a constituir En una repetición Ojo Digamos De pronto Lo que La fórmula La novedad Lo que es Lo Se puede transformar En una pose Yo tengo Yo tengo la pose Del que cambia Las cosas O el que soy Novedoso Y bueno También hay que romperlo Por eso a mí Siempre me interesa Mucho Brecht Preocupado Porque El arte No se No se Instale En ese lugar De contemplación Del público Y de elemento Que te Que te ilusiona Que te Que permanentemente Te crea Como La Crea al espectador Como un ser Inmovilizado Y fascinado Podríamos decir así Por lo que Por lo que Es el arte Un arte Que permanentemente Se Se autodestruya En esos Elementos Ficcionales Acostumbrados Que ya se han Cristalizado Se tiene que Autodestruir Para provocar La La permanente Sorpresa Del espectador Que no Claro Que no se arme Solo con la idea De gustar O entretener Al espectador Digamos Claro Si En algún sentido Sea más perturbador Digamos Claro El espectador Digamos Es más Espectador En el buen sentido O O O O O O es más Necesario En el En el En el Universo del arte Si es alguien Que se modifica Si entra A la sala Del teatro O ve una pintura Y a partir De eso Se modificó En algo Tiene una nueva Concepción De sí mismo Y de Y de la realidad ¿No? Y del mundo Si Si sigue Estando igual Cuando Antes De la experiencia Artística Que después No pasa nada Eso no es una experiencia Que yo llame Artística valiosa Importante ¿No? Uno tiene que Me parece Que es importante Incorporar A la experiencia Artística El elemento Transformador En cualquier arte No hay que dar En el mero Digamos El entretenimiento Tiene su función También Es que uno lo descarte También lo tiene La tiene por supuesto Pero sí Si hablamos Digamos De arte En el sentido De búsqueda La pretensión Sería conseguir eso Sí Que el espectador En algo Lo que vio Lo que escuchó En algo Modifique Su manera de ver A veces Entretenerse También es una Modificación Porque si alguien Está digamos Aburrido Está en una En una línea Chata ¿No? Y viene alguien Y lo divierte Lo hace reír Lo hace llorar Lo enfrenta A un A un conflicto Que no No estaba teniendo También Al sacudirlo No Lo está modificando Sería Quizás Bueno Tocas un tema Que es Porque la comedia Digamos El humor Casi se podría decir Que es Es rupturio O sea Hay por supuesto Tradición también Y aburguesamiento Pero la efectividad En general De la comedia Tiene que ver Con el cambio O sea Si vos ves Los mismos chistes De siempre No te produce nada Digamos El comediante Y el cómico Hasta incluso También Los que vos citabas Los payasos Del circo crioso Tenían que inventar Todo el tiempo Para poder producir Realmente reacción En la gente Y tienen todavía Que hacerlo Los humoristas Si El artista En general Tiene que hacer eso El humorista Desde ya No puede Cuántas veces Puede contar Un chiste Y que sigue Haciendo gracioso Que te haga Descubrir algo Este Es un momento Que tenés que cambiarlo Tenés que modificarlo Tenés que inventarlo Nuevo O bueno O modificar El ya existente Para por lo menos Sorprender al otro Sí Difícil sostener Estaba pensando Hoy en día No sé si sería Muy fácil Sostener Un Chaplin Por ejemplo O sea El mismo personaje En un montón De películas De circunstancias Por supuesto Que en la genialidad De él Había mucho Pero quiero decir Hoy en día No sé si sería Tan Tan fácil Poder De hecho En general Los humoristas Más populares Por lo menos Como Olmedo Que vos lo hiciste Hoy podría ser Capusotto Varían Constantemente De personajes Sí Sí Capusotto Por ejemplo Estaba pensando Ay me encanta Ahora Él no está apareciendo Hace un tiempo Que se está borrado Y debe ser Porque está pergeñando O él mismo se aburrió De eso Probablemente Porque está pergeñando Una salida Novedosa ¿No? Este Pero también pensaba En altavista Por ejemplo Altavista Minguito Fue un personaje Que se repitió Durante años Es verdad Minguito 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 Pero debe Yo creo que Algo tenía De atractivo Para la gente Para que la gente Lo siguiera mirando Necesitara De Minguito Sí Son esos hallazgos Viste Luz decía una cosa Decía Una obra de teatro Puede repetirse Hasta cinco años Después hay que cambiar De obra Es una medida Puede ser Diez años Un año Seis meses No importa Pero él se daba Una medida O sea ¿Hasta cuándo Una obra Es interesante Modificadora Es atractiva ¿No? Sirve para algo Podemos decir así Y bueno Yo creo que sí Que el artista Tiene que estar Preguntándose eso Uno a veces No se lo pregunta Pero le sucede Uno se cansa De hacer algo Yo supongo que Olmedo se habrá cansado De hacer algo El simple La misma Monigotada Y la cambió Y hablando de Olmedo Me aparece Una figura interesante Que siempre me atrajo Que es el payaso El payaso Trágico ¿No? El payaso Que en realidad Es un trágico Hace reír Hace reír Hace reír Pero él llora En realidad Sí Él sufre Bueno De hecho En muchos maquillajes De los payas Está pintada La lágrima De Leclat Claro El hecho contradictorio Por eso me gusta mucho Beckett Beckett Los personajes de Beckett Son payasos trágicos De la Ham El personaje Que por suerte hice Además Hace algunos años Sí Es un tipo Que está paralítico En una silla de ruedas Porque tiene una pierna Ya podrida La otra se le está pudiendo Tiene los Padres ahí Que están Casi sepultados En tachos de basura Ciego Un brazo Casi no le funciona Y Y es el protagonista De una obra Donde él mira público Todo el tiempo Pero lo ve O sea Más trágico que eso ¿No? Y además Él Su sueño Su esperanza En la vida Es Es morir Es Eso es tremendo Retar hacia el mar Y dejar que las olas La marea Lo tome Y se lo lleve O sea Fundirse con el mar Sería Y no puede caminar No puede ir hacia el mar Es tremendo Sí, sí Estás pensando Claro Tiene que ver Con la contradicción El tema De que te cause gracia Con Con la contradicción Por un lado Con lo inesperado ¿No? Con Claro Con que ocurra algo Que es imprevisible En algún sentido Sí La frase Fuera de lugar Descolocada Claro Todo eso produce humor El La línea trágica Digamos En general Es mucho más Así Más Lineal ¿No? O sea Tiene una Va hacia un lugar Y llega a ese lugar Este Se te muere Un hijo Lo lloras Lo enterras Va todo como en su orden Es más previsible En algún sentido De alguna manera De alguna manera ¿No? El humor No El humor Posiblemente vas a enterrar A tu hijo Y no encontrás la pala Y O la pala Se te rompe Mientras Y Estás enterrando A tu hijo Pero la gente se está riendo Porque Lo que te sucede ¿No? Te Es Pero Es un contratiempo Es un problema Tremendo El personaje Que estoy haciendo ahora Es Cada día Fue creciendo más Encomicidad Si la gente se ríe mucho Pero el tipo Al final Da pena La gente Al final llora Al final llora Porque es un pobre desgraciado Es un tipo Bueno Es una Es una descripción Bastante Certera De El deportista Argentino Típico Futbolista O boxeador En este caso Futbolista Que es alguien Que viene De las clases Más Más Desposeídas Triunfa Por una habilidad La obra central Se convierte Claro Hace de su cuerpo De su trabajo O de su deporte Una labor poética Prácticamente La gente lo quiere Y lo adora Pero no tiene Educación No tiene Ninguna cultura Especialmente Burguesa Que lo lleve A conservar Esos bienes A sostenerlo Un poco Y entonces Dilapida el dinero Se lo gasta en puta Entonces Cuando llega A ese momento En el que Un jugador de fútbol No puede jugar más O un boxeador No puede jugar más Vuelve a caer Cae Y la caída Es tremenda El fracaso Es Estrepitoso Y entonces Ese Ese ser humano Que se transforma En En Nada De golpe Era todo Y de pronto Es nada Puede ser gracioso Puede ser un tipo Pero Pero al mismo tiempo Es doloroso ¿No? Y esa 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 Es empalme De tragedia Y comedia Es muy nuestro También ¿No? Muy de nuestro teatro Es muy nuestro Y por eso A nosotros Nos gusta tanto Ves que Nos gusta mucho Ves que Ves que funciona Acá ¿No? Y ahí yo diría En el teatro Argentino Un Bueno El grotesco Es eso En realidad ¿No? El grotesco El grotesco Es una invención De la Inmigración El italiano Que viene A la Argentina ¿A qué viene? A triunfar A hacerse la América Como decía Vamos a hacer la América Y acá Termina Pidiendo limón O matando O su hija Se vuelve Rostituda Es típico Sí, sí Temática Del grotesco Que lo ponemos a ver ahora Con las nuevas inmigraciones Claro Y entonces ¿Qué era el grotesco? Era más trágico El seinete Era más cómico Pero el grotesco Era más trágico Porque siempre Terminaba mal O con el protagonista Colgándose De una viga O Pegándose un tiro O simplemente Llorando La pérdida De algo Este Anón Yo iba a ver Mateo Y qué pasa Mateo se entrega a la policía Finalmente Y roba Este El tipo Era súper honesto Y termina robando Porque le hace caso Al consejo De una De un De un Severino Que es una especie De maligno Que anda por ahí Y su hija Se va Se deja llevar En un auto Al centro Termina mal Pero mientras tanto Hace reír En el mientras tanto El cocoliche Es gracioso Su manera de hablar Que pronuncia mal Las palabras Intenta hablar Argentino Pero le sale cualquier cosa Es un personaje gracioso Pero termina siempre mal Y esa Esos son los grandes géneros Digamos Y es lo que tiene ¿Qué es lo que tiene? Me dejás pensando ¿Qué diferencia En principio ¿Qué diferencia Para vos Como definición Casi si querés De diccionario Drama Y tragedia? Es decir Porque la tragedia Por ahí Tiene que ver más En parte Creo yo Con lo que estamos hablando En el sentido En el sentido de que Digamos Tira para un lado Que sería El lado dramático Pero llega a pegar En un lugar También inesperado Por ahí No es un La tragedia Tragedia Digamos No es un relato Común No No Bueno En principio Es casi Una obviedad Decir que el final O sea No es lo feliz O sea El héroe El héroe Fracasa En toda tragedia El héroe Fracasa El héroe Busca algo Edipo Sí Busca saber Quién es Y termina Matando al padre Y acostándose Con la madre Y finalmente Se arranca los ojos O sea Fíjate Como termina El primer gore Podríamos decir Desde el cine El gore En el cine Es la mutilación Del cuerpo Claro Y es un policial Además Y es un policial También es verdad El edipo El policía El detective Es el mismo Él investiga El asesinato Y él descubre Que el asesino Es él Ese sería El casi primordial La tragedia Y por eso Edipo Es una tragedia Que se va a seguir Haciendo versiones Mucho tiempo Porque Es el ser humano En sí Trágico Obviamente En cambio Para que fuera comedia Para que sea comedia Habría que buscarle Ese elemento Que sea feliz Lo que le sucede Que sea Un buen augurio Y no que lo Lo siga hundiendo ¿No? Fíjate Él Se mata al padre En un camino perdido No sabe que es el padre Pero lo mata Depresenta que es el padre Se acuesta con Con la reina Que no sabe quién es Depresenta que es su madre Y termina Arrancándose los ojos Bueno Ya peor No le puede ir O sea De acuerdo a A los tabúes Por lo menos Peor no le puede ir Que es Construir Una sociedad Sin tragedia En ese sentido Sería Bueno Sería No sé Quitarle al ser humano Los Las peripecias Que le ofrece la vida ¿No? Otra parte distinta Digamos A lo que sería Pensando lo mismo Digo Vivir sin Sin comedia O sin humor O hay un empate En algún lugar De tragedia Y comedia Digamos Y es necesario Fíjate vos Que los griegos Hacían festivales De tragedia Pero Metían la comedia En el medio Porque No podía estar Todo el tiempo Viendo solamente Tragedia Digamos O Investigando tragedia O sea El origen Del griego Tiene que ver Con lo trágico Pero tiene que De alguna manera Poder reírse De eso Y las comedia En general Que las Escribía Aristófano Y algunos Que escribían Como él Era reírse Tomarle el pelo A los trágicos Sería O sea Reírse de los trágicos Ridiculizar A Edipo Por ejemplo Vos te podés Morir de risas Y ridiculizar Y es simplemente Correrlo un poquito Que la pala Se te quiebre Por ejemplo Es eso Que no salga bien Y eso es lo que Cuenta Becker Se quiere arrancar Los ojos Por ejemplo Y lo puede Porque Que se yo Por alguna 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 cosa Y el tipo Termina lamentándose De no poder Matarse ¿No? De no poder Sí Sí, sí Y es Es verdad La imposibilidad De morir Es la peor tragedia Que Hay que Que Claro Si ese es el deseo Claro Sí Sí Casi lo opuesto A la tragedia clásica ¿No? Claro Que se da en general Por la muerte De alguien Claro Exactamente Me quedé pensando En lo que decían Los griegos Y Y empaté Con el tema De la docencia Y esta cuestión De la relación Maestro-alumno Que hay una tradición Que hoy en día Sería vista Muy negativamente Pero que de hecho De todas maneras Se da Que hay una relación Como está bien Como en cualquier relación Docente-alumno Pero Quizás en el arte Más profunda Quiero decir Esta cuestión Que se pone en juego De la afectividad Y del eros No solo Entre los alumnos Sino entre Alumnos y maestros Y Es una cuestión Particular Más allá De Valoraciones legales O morales Digamos ¿De dónde pensás Que viene Porque esta tradición Por así decirlo Viene en los griegos Por supuesto Antes Era habitual Para un maestro Por ahí De lo que fuera De teatro De tener No sé Diez pibes O pibas Que hacían Lo que él quería Ahora eso se vería Como Algo morboso O como se llama Pero en otro sentido Se sigue dando ¿Por qué crees? ¿Por qué se pone en juego El cuerpo? ¿Por la apertura Que se necesita Para entrar En el juego De la actuación? Bueno La actuación Decíamos que Necesariamente Está ligada A la Transformación A la modificación De lo que ya existe Y enseñar Es actual También El que enseña Actúa Porque Digamos Enseña Quien te modifica El pensamiento anterior Que era eso Te lleva A un pensamiento nuevo O te O te destruye El pensamiento Que tenías Que era un sentido común Por ejemplo ¿No? Entonces Necesariamente Seduce Lo que te Lo que te Modifica Te seduce Primero porque El seductor El que enseña Al actor Digamos El profesor Sería también Un actor En este caso Un maestro Es un actor En el buen sentido ¿No? Te está Modificando Intencionalmente Algo que Él supone Que te está Haciendo daño O que te Lleva por mal camino Lo que sea O que te Disminuye La capacidad De reflexión O lo que sea O de actuación También ¿No? Si es un proceso De actuación Este Y para eso Tiene que seducirte Tiene que llamarte La atención Un seductor Lo primero que hace Es llamar la atención Del seducido Lo atrae ¿No? Y eso lo logra Actuando Por eso Las alumnas Se enamoran De sus profesores Los alumnos De sus profesoras Los espectadores De sus actores O sea Hay obras de teatro Incluso Ahora estaba Hablando una De Diana Rastnovi Donde hay Rastnovi Donde hay dos mujeres No me acuerdo Como se llamaba No sé De Otoño Bueno Jardín de Otoño Hay dos Viejas solteronas Que viven juntas En una casa Y están enamoradas Del galán Que aparece por la pantalla Chica todos Y están Recontra enamoradas Hasta que un día Se animan Y hacen Una atrocidad Y es Lo van Lo Lo secuestran Lo secuestran En un canal de televisión Y se lo llevan a su casa Al galán Este Digamos Es normal Pero podríamos decir Que aquí Aparece el nuevo brej ¿No? ¿Qué hace el seductor En este caso El profesor El maestro Deja eso Lo deja así En columna Deja la alumna Y seducida Y nada más O Necesariamente Le puede provocar Un nuevo aprendizaje Que es romperle eso Que sería Un nuevo aprendizaje Yo creo que El arte Debería poder En algún momento Sacarlo del embobamiento Al espectador ¿No? O sea Sacarlo Y no dejarlo En la mera ilusión De esto Es una nueva realidad Que te muestro Que es más linda Que la anterior Que tenías Claro Y te dejo en eso Yo creo que A mí me gusta Brecht Por eso Porque Brecht Te vuelve a romper Esa ilusión ¿No? Te seduce Te lleva a un sitio Pero después Pero después Claro Ese mismo sitio Donde está Lo rompe Por eso En algún momento Dice una cosa interesante Cuando le preguntan Por Stanislav Que supuestamente Sería el maestro Contrario A las ideas Bestianas Pero En algún momento Brecht Dice Que El actor Formado Desde El método Digamos Que tiene que ver Con las emociones Que tiene que ver Con Con un método Que lo acerca Y no lo distancia De lo que está haciendo Es bueno Pero ese actor Debería saber Hacer eso Y después saber Romperlo También a eso Esa doble tarea Del actor Para Brecht No está mal Está bien O sea Yo me entrego Una escena La vivo Para que Incluso El espectador Se emocione Y se identifique Con eso Y de pronto Saber Retirarme Y decirle ¿Ven? Eso Le pasó A Lo distancio Le rompo La Le rompo La ficción ¿No? Y estoy pensando Con respecto Al tema De la enseñanza Hay Hay una diferenciación Yo creo que vos Apuntas más A A esta cuestión De tratar De despertar El actor Que está En el En el Alumno Digamos Pero hay Otros maestros Que apuntan Más Por ahí Sin que sean Necesariamente Opuestos O excluyentes Pero apuntan Más A despertar La poética Individual Lo que A mi modo De ver Lleva A veces A que el actor Haga casi siempre El mismo personaje Aunque sean Distintos personajes Se entiende La idea Creo que vos No sé Confirmamelo Has ajuntado Siempre más A que el actor Pueda crear Cada personaje No que sea Una mera Reproducción De su ser Digamos Es así Sí Lo más es complejo El tema Yo diría Que hay un tercer Profesor Que es el peor Que es el que Trata de que El alumno Lo imite a él Y lo logra O sea Se identifique Con el profesor Y entonces Salen Como En serie Los alumnos Espejitos Espejitos Del profesor Pero Lo que decís Sí es complejo Digamos Yo creo Que el actor Es alguien que sé Para transformar Para modificar Tiene que primero Modificarse a sí mismo ¿No? Eso es Para mí Elemental Yo no puedo ser Siempre Yo Este Y pretender Modificar La realidad La realidad En el sentido Teatralmente hablando O sea El espectador Viene conociéndome a mí Como persona Si de golpe Si todo el álbum Sigue viendo a mí Y Lorenzo Haciendo cosas En el escenario No le modifico nada Pero si de pronto Ve a otro ser Ahí funcionando Este Le cambio algo ¿No? Y yo Debo saber Modificarme Para ser un personaje Para meter Para O para que el personaje Me tome Desestructurarme Y puedo También tengo que saber Volver a Volver a Reestructurarme Para otro personaje En ese caso La palabra Personaje Está Se pone en crisis ¿No? La palabra Personaje Porque en realidad Lo que pasa Es que Con los mismos elementos Siempre me estoy Desarticulando Y Y vuelta Y vuelta Articularme Yo creo Más en eso ¿No? Por eso Yo no No reconozco Al actor En el personaje En lo llamado Personaje Porque está Rearticulado Eso es lo que esperas Digamos Lo que buscas Y es lo que trato De promover En los actores Que es Divertirse Permanentemente Por otra parte Porque Es muy divertido Hacer eso O sea Jugar A ser Distinto De lo que Por lo que Se me reconoce Es Es un juego Divertido Si Jugar De verdad Intentando Por lo menos Ser otro Ser ese Personal Si No se si ser otro Soy yo Transfigurado Sería No me reconoce Ni madre O sea ¿No? Eso Es un juego Interesante Medio perverso O no No se Creo que no No Yo coincido En todo caso Seremos dos perversos Es un juego ¿No? Si Por eso Hay una obra Que Una de las primeras Que hice Creo Que a mi me gustaba Mucho Que yo hacía El padre De la familia Porque a mi serie Se llamaba la obra Este Que el padre Era amnésico ¿No? Y Vendía artículos Ortopédicos Por la calle O en los colectivos Y era Era amnésico Entonces cuando llegaba A su casa Nunca sabía Que era su casa O sea No reconocía Su propia familia Ni a su mujer Ni a su hijo Ni a su padre Porque era amnésico Había perdido la memoria Entonces Cada día Que llegaba a su casa Había que Empezaba de cero Digamos Empezaba de cero Y los demás Lo tenían que reacomodar En su lugar De padre Me parecía muy gracioso Eso Y bueno Eso es grotesco Por ejemplo Era un neo La crítica Lo llamó neo grotesco Precisamente Porque Era muy gracioso Todo Disparadado Terminaba Pobre Contando siempre El mismo chiste O sea Terminaba mal Incluso por eso Alguien Algún crítico Lo comparó Con un personaje Este Begettiano ¿No? Ajá Y esta otra opción Que yo te decía De De trabajar más En En la poética Personal En algún sentido Yo creo que Es válida Y esta buena Siempre y cuando Esto No se traduzca En que Los personajes Siempre van a ser Yo Con No sé Uno con un sombrero Y otro sin un sombrero Sí Ahí yo creo que Lo que pasa es que Es como más narcisista Digamos Sí Y es válido Si el actor Si el actor Ese actor Que trabaja siempre Con su personalidad Es Es una personalidad Divertida O es una personalidad Atractiva Porque Si es un aburrido Por ejemplo No Es aburrido Punto Pero si es Una personalidad Atractiva Porque no Una personalidad Atractiva En el cine Por ejemplo Sí Pero Humphrey Bogart A veces actuaba Pero las menos Actuaba siempre Yo creo Bien Pero en todo caso Actuaba el mismo personaje Casi siempre Eso sí Él construyó a Humphrey Bogart El que se tocaba la oreja Para pensar Por ejemplo Nadie se tocaba la oreja Para pensar Pero él Y esto Y esto era parte Del personaje Que había construido Y tenía Otros guiños Era un personaje Construido Por un actor Muy piola Con tres o cuatro elementos Y nada más Y todas las películas Las hizo igual Con el mismo personaje Era Humphrey ¿No? Sí En el cine No No pareciera ser tan grave Como en el teatro ¿No? Ah El teatro Aunque igual Hoy en día No se valora Creo yo eso El teatro Un actor de cine Que haga eso No se valoraría Hoy ¿No? Y esta cuestión Del actor carismático De cine De Humphrey Bogart O mil ejemplos más ¿Vos crees que se da De alguna manera En el teatro O se puede dar O el teatro En algún sentido Es más Hace más obvio Esto De que el actor Casi siempre Hace de sí mismo Por así decirlo Sí Sí No sé Es que es complicada La cosa Es difícil Hay actores Que son más De componer Externamente El personaje Que hacen Y otros Son más Interpectivos También hay escuelas En relación a esto ¿No? Pero pareciera que Las diferencias Que hay entre Actores de cine Y del teatro Que para mí Me puedo llegar A reubicar Tienen que ver Con Por un lado Con el tema De la De la dimensionalidad De la actuación ¿No? O sea Lo que decíamos De Gamble Bogart Este gesto Quizá en el teatro Es poca cosa Para componer Un personaje ¿No? Pero también Puede ser Que al actor Le sirva Esto Hay cosas Del teatro Que En el teatro Que el actor Hace para sí mismo Más que para Más que para El espectador Pero eso Se conforma En un todo Que sí Le comunica Al espectador Algo O cuáles son Las características Del personaje Aunque ahora Aunque ahora El teatro Se hace Más que antes En teatros Chicos Entonces También El pequeño gesto Funciona ¿No? Pero lo de la Dimensionalidad Sí es importante Como una diferencia A tener en cuenta Aparte de la fragmentación ¿No? Que también Es otro elemento Importante No es lo mismo Hablar para que te escuche El espectador Número 900 Como suele pasar En el teatro 1200 O 1500 Imagínate Los griegos Que trabajaban Para 20 mil O No es lo mismo Eso que Lo que pasa En el cine Que siempre La tecnología Pone la voz Tuya De acuerdo A la necesidad Del espectador En realidad Esto que decíamos De actores Como Humphrey Bogart Acá también Podríamos nombrar Unos cuantos Tiene que ver Con Para mí Con vender más Un carisma Digamos Que Una técnica Si querés O la habilidad Actoral Que por supuesto Mucha gente Lo compra Uno mismo Lo ha comprado A mí por ejemplo La película de Javier Bogart Me encantan En general Pero Estamos tratando El tema específico De la actuación Más allá de la valoración En el teatro Se me ocurre Que debe ser Más difícil Eso Si pero también Se da Porque digamos En los dos casos Que es el trabajo Del actor Si Uno Con En escenario Y otro En la cámara Para la cámara Hay una Yo una vez Tuve una discusión Con un director De cine Me acuerdo Que Él Estaba en desacuerdo Con la palabra Composición Dice que el actor No debe componer Y en ese sentido Salía En defensa De 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 este actor John Wayne Él ¿No? Porque no componía Este Bueno John Wayne Hizo Un solo personaje Toda su vida Por supuesto Que no componía En ese sentido Pero además Creo que hay un error Hay una confusión Con respecto a Que es componer Y ese director De cine Tenía esa confusión Que Pensar Que componer Es solamente Un elemento externo A la actuación Claro O sea Yo compongo Si hago el rengo O si Tartamudeo O sea Es decir Entender la composición Como un elemento Exterior Externo Cuando antes hablamos De rearticulación Yo creo que la composición Es Algo así como Un movimiento En el mundo interno Del actor El actor puede empezar A pensar De otra manera Incluso Incluso El pensamiento No se ve Pero se Como tal Pero se ve En las acciones De un personaje Digamos Si Un actor Hace de Hitler En ese momento Quizá piense Como hubiera pensado Hitler Ante una situación Determinada A este A este niño Lo tengo que sacrificar Por lo que sea Y de pronto Llorar Por lo mismo Que está haciendo Él Esa recomposición Que es más interna Que no tiene que ver Con ya ponerse joroba Sacarse joroba Tartamudeo No Tartamudear Es una composición Al fin Es recomponer Un sistema De cosas Algo que a un actor Nunca lo haría Lagrimear En su vida cotidiana De pronto En el cine Sí Y en el teatro También Lo puede hacer Lagrimear En el sentido La composición O el trabajo Del actor No es tan diferente En un caso Que en el otro Lo que cambia Sí Es la dimensionalidad Las técnicas Esto de la fragmentación Es fundamental Saber que la toma Empieza y termina Al minuto A veces como mucho Y eso en el teatro No El teatro es el continuum Es presente El tiempo es presente Y vivo Sí Para el actor La toma también Es presente Y vivo Pero dura Muy poco Entonces tiene que Por eso La otra vez Que mencionábamos El tema de Que de alguna manera El actor es cómplice De la edición O del montaje ¿No? Sabe O debería saber Debería saber Claro Sería bueno Cómo termina la toma Para después Enganchar con la siguiente Si es que la siguiente Se engancha con esa toma Sí Darle una continuidad Y hay un caldo No Pero saber De esas cosas Nos vendría mal Sí Odeos Shushi Me encanta Si pensara alguna vez En lo que fui No tendría ni la fuerza de vivir Pero yo sé Que hay que olvidar Y olvidar Sin protestar No sé si gustas Había preparado este color Pero que Ah, que te Tienes copas también Hay copitas, hay trozos Hay que estar en el No es fácil, ¿viste? En lugar del espectador Que de alguna manera En lugar del espectador Este es un tema Vos como Como espectador, digamos Tanto del teatro como del cine ¿Disfrutás? O... No, sí, disfruto ¿No te quedas enganchado Esas cosas de... No, a veces me pasa... ¿Qué estás haciendo? Que no... Sí, a veces me pasa Es que a veces me pasa Y a veces me pasa Pasa más Y en mi trayectoria Es muy distinto Aquel chico que veía Teatro o payaso Por primera vez Que la moría De la pisa Y que disfrute Que el que ve ahora Porque obviamente Cuando uno es del oficio Ve otra cosa también Pero trato de disfrutarlo O sea, ojalá Lo que vea Siempre se llama Lo suficientemente atractivo Como para quebrar Esa mirada crítica Podemos decir así Cuando te gana Te gana Y te sigue pasando Sí De vez en cuando pasa Un buen actor Una buena actuación Una buena puesta en escena De pronto Me dejo estar Y agarrame Y en cuanto A lo que se relata Porque ese es un tema Que lo pienso también Desde mí, ¿no? De haber visto Tanto cine en mi caso Sí Me cuesta muchas veces Sentirme atraído Por lo que se relata Más allá de la forma Y de quien actúe ¿Te ocurre eso también? ¿O centrás más La sorpresa O la empatía En cómo se actúa Cómo está puesta? Sí, a mí me pasa algo Con eso Que siempre me pasó Y es que Las historias Los relatos No me quedan Sé que no le doy Demasiada importancia A ese hecho O sea Hay películas Que me acuerdo Por imágenes Por una actuación Por cosas De ese tipo Pero No me acuerdo De qué se trataba La película Por ejemplo Y eso me suele pasar Hace mucho Me suele pasar siempre Desde siempre Y me pasa Al día siguiente De pronto Vi la película Y no me acuerdo De qué historia Contaba la película No soy De memorizar historias Pero sí me quedan fijadas De pronto Algunas escenas Actitudes Acciones Determinadas ¿No? Eso sí me queda Un gesto Me queda Muy grabado Digamos que la parte Literaria Del relato No No es lo que más Te resulta A veces menos atractiva A mí me pasa algo Que digamos Habla un poco De cierta deficiencia De mi parte Que estoy viendo Una película Y No No sigo la historia Me pierdo O sea Porque me agarra Una escena Te enganchas con otro Y me pierdo Yo me hago mi propia película Sí, sí, sí Está bueno Y cuando vuelvo Digo ¿Dónde estaba la historia? ¿En qué momento me perdí? No, eso me suele pasar También me pasa En la realidad Eso, ¿no? Me suele pasar también Bueno Pero eso es una característica Mía, personal Sí Yo creo A mí me ha pasado también Y creo que A gran parte del público Le debe pasar lo mismo En general Supongo que no debió ser Tan bicho raro Es decir Yo creo que Bueno Bueno, algo Hablamos Salute Por tu sueño Bueno Hay Digamos Hay algo de De empatía en el público Por lo que hablamos antes De esta cosa De verse reflejado Y qué sé yo Pero también creo que Hay un disfrute Sobre lo novedoso Sobre determinada cuestión Que sé yo Un actor que se destaca O como decís vos Una escena que se destaca Creo que el público En general Eso lo disfruta también Si bien uno sabe Que no tiene Un conocimiento técnico general No importa Porque eso es más humano Que técnico Digamos A veces no sabe No sabe transmitirlo No sabe Traducirlo Pero Una gran actuación De pronto Es apreciada Tanto por alguien Que sepa del tema Y que no sepa Claro El que no sabe Posiblemente La perciba Desde la emoción Desde la sensualidad Mucho más No sabe bien Por qué El actor Lo metió En ese túnel ¿No? Uno que tiene experiencia Puede Encontrar los resortes Digamos De eso ¿No? Pero Sí Me parece que El espectador sabe Porque es un ser humano Digamos Estamos hablando Del arte De la representación Que es un arte Que se hace Con humanos Para humanos O sea No Tampoco Nadie Es del todo Ajeno Al hecho ¿No? Sí En algún sentido Me remite A lo que decías Antes Del origen Que uno puede pensar De por qué surgió La actuación En la humanidad ¿No? En algún sentido Pienso que Que persiste eso Que hay algo Que desde el lado Espectador Estoy diciendo ¿No? Que el espectador Va a buscar En ese espectáculo Que va a haber Algo Que espera Que le transmitan Distinto O aunque sea Como hablábamos Críticamente No importa Costumbrismo Naturalismo Siempre algo Va a surgir Digamos Que Que lo saque El espectador De su cotidianeidad Digamos O por lo menos Eso espera Creo yo El espectador ¿No? Sí 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 Ella Estaba pensando En Sí Ahí Digamos Hay un tipo De espectador Más ingenuo Por Más Menos Acostumbrado A A ver actores A ver la ficción Que le puede ofrecer El teatro O el cine Entonces le pasan Otras cosas ¿No? A mí me ha pasado esto Cosas parecidas A las que le pasaban A los Moreiras Y que cuentan En sus En sus libros Que los espectadores Se la agarraban Con el malo Este Porque Como si fuera malo De verdad El actor Y pobre el actor Que le tocaba Hacer ese rol Pero a mí Me pasó esto No hace mucho tiempo Cuando hacíamos Algo y Bancetti En teatro Hace algunos años Me acuerdo Carnaghi Hacía el 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 fiscal ¿No? Y la gente Lo reputeaba Y el saludo De él Era En una En una Campana de silbidos Por ejemplo ¿No? En cambio Cegado Que hacía El abogado defensor Se ligaba Todos los aplausos Todas las Es increíble Si la gente Se identificaba Con uno O con otro De acuerdo Al rol Que cumplía En la obra Este Hay anécdotas De los podestades De un público Muy ingenuo Que se creía Que los muertos Estaban muertos De verdad En el escenario E incluso ellos Llegaron a hacer Un chiste En una obra Que todos saludaban Al final Menos el que había muerto El que había muerto Se quedaba Tirado en el escenario Y la gente Se creía Que había muerto De verdad Eso Uno puede pensar Que eso existiera En los orígenes ¿No? Claro De las artes Incluso el famoso Tema en el cine Por ejemplo Cuando apareció El cine Había el primer Primer plano Que se vio Mucha gente Dice que la gente Se horrorizaba Porque lo que veía Para él Era una cabeza Gigantesca Digamos Claro Ahora es raro De pensar Que siga pasando Bueno Sigue pasando Porque digamos Los niños Son siempre niños Bueno Los niños Y bueno Y los adultos Seguimos siendo niños En algún sentido Y hay Y en la humanidad Actual Hay gente Que nunca ha visto El hecho Hasta a mí Me pasó En una gira Que hice Hace un tiempo Con un espectáculo Que se llamaba El resucitado Que era un tipo Que contaba Que había estado muerto Y estaba En el cajón En la escena Era una narración De alguien Que había sido Dado por muerto Y yo me acuerdo Que lo hice En un pueblo del sur Eran casi todos Mapuche Los espectadores Y no sabían Lo que fue Fue tremendo Las caras Las caras Era un espectáculo Que en Buenos Aires Causaba gracia Estaban Azorados Estaban Cuentificados Mirando el espectáculo Y nunca olvidaré Esto Que a la salida Un muchacho De veintipico de años Me regaló Su saco Y yo ¿Qué haces? Porque te quiero dar Y yo también Me dijo O sea Una cosa Totalmente emocionante El espectador Ingen No te provoca eso ¿No? El espectador Que ve El hecho Por primera vez Y como si fuera verdad O sea Se la cree Como el chico Por eso hay cosas Que hay que tener cuidado Con los chicos ¿Qué le haces ver? ¿No? Si le haces ver Mucho tiempo Que alguien Se puede cortar Que se yo Y de pronto El chico juega A cortarse O a tirarse Por el balcón Si alguien Se juega A eso ¿No? Vale decir El espectador Es como un chico Es como un chico Eso mira Lo que estás diciendo Me lleva a pensar También en En la influencia Que puede tener El arte ¿No? En Ya en En la humanidad En un sentido social Digamos Recuerdo siempre La frase de una amiga Que me decía El arte Nos va a salvar Yo tengo Mis serias Dudas Al respecto Pero en algún punto Si coincido Pensando en términos Que el arte Debería Por lo menos O es una Digamos De las Posibilidades humanas Que sostiene Más la subjetividad Y la creatividad ¿Sí? Y eso Yo creo que Si es lo que salva O que mantiene Viva a la humanidad Sí A mí me salva Del arte Digamos A vos como persona Ya digas No solamente Cuando lo hago yo Cuando lo hago yo Ni hablar O sea Cuando veo Una obra de arte O cuando llega Una obra de arte Pero tiene que ser Una obra de arte No No una serie No tevedicana Digamos Sí No una telenovela Que es Estar en otra órbita ¿No? Este No una imitación De otra cosa Sino Verdaderamente Un Un objeto Artístico Este Me conmueve Y me Y me Y me Reencuentra con la vida Y con el sentido de la vida Y con la alegría Que Que encierra la vida Sí Cuando veo Que todo es repetición 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 Veo Veo Que la serie Esta Es igual A la anterior Que Que el esquema Es el mismo Que están cambiando Cierta figurita Para Nada más que para entretener Digo La vida es así Es tan aburrido Todo Tan ¿No? Pero de pronto Aparece el arte ¿No? Apuntas A lo que decíamos antes Apunta eso Ya Nada más que el entretenimiento Que no es algo despreciable Pero obviamente No No tiene Como vos decís El sentido Que uno cree Que debería tener el arte Pero el entretenimiento Para el niño Por ejemplo Es una cosa distinta Porque el niño Al no repetirse Él En la percepción Del fenómeno Deja de ser Algo repetitivo Porque él Cambia Un chico va a ver Una obra Dos veces Y va a ver Dos cosas distintas No ve exactamente Lo mismo Como un adulto Un adulto Sí ve exactamente Lo mismo Entonces es distinto Lo que es entretenimiento En el chico No es lo mismo Que para el espectador adulto ¿No? El espectador adulto Que se queda Con el medio De entretenimiento Me parece que No crece No quiere Salir de donde está Parado Sí Pienso que El entretenimiento Incluso En los adultos Incluso En los que amamos Y consumimos Mucho arte Puede ser otro Al que habitualmente Se toma Con ante Es una película De acción Es entretenida Pero por ahí Para vos Ver una buena Versión de Hamlet Seguramente Es más que Entretenida Digamos Por supuesto Pero de todas maneras La palabra Entretenimiento Yo la he oído De actores Incluso importantes Que aprecio mucho Y que sostienen Un poco Que el arte Es nada más Que entretenimiento Y yo no estoy Muy de acuerdo Con el sentido Que se le da a eso Si bien Digamos Está bien Es básicamente Tiene que ser Entretenimiento Si algo no te entiene No No te tiene Digamos Te vas A otro lado En ese sentido En el sentido Que atrapen Algo Al espectador Creo que Es como básico Me parece que está bien Que sea Aceptado eso O que sea Buscado Incluso por algún creador Pero creo que Si hay algo más Como Puede ser Cambiarte la percepción Hacerte descubrir algo Que incluso está en vos Y no lo tenías No lo tenías claro Alguna emoción Alguna asociación Que puedas hacer Con algún aspecto De tu vida Me parece que te da algo más Te da un plus Que deja de ser Solamente entretenimiento Algo que te lleva Te lo llevas a tu casa A la noche Cuando te vas Pensándolo Y no te puede Retornar al día siguiente Es algo que también Te puede dar el hecho artístico Y que está más allá Del entretenimiento Más allá de eso Que te hace reír O llorar Y se acota Pasar el rato Y nada más Digamos Si eso Bueno Eso lo hablamos también Yo creo que Eso Que ahora es una excepción Era casi la búsqueda De la mayoría De los artistas En los años 60 70 No por esta cuestión De que todo pasó Fue mejor Digamos Porque verdaderamente Fue un momento Los 90 también Por ejemplo Son pasados Y no fueron gran cosa Entonces Verdaderamente Los 60 y los 70 Fueron Un momento De gran explosión Creativa Donde lo que vos marcas Como Que ahora Es casi excepcional En realidad Era casi lo habitual Si bien Si bien Por supuesto No todos Los artistas Podían llegar A conseguirlo Digamos Eso Pero Yo creo que eso Tiene No sé cómo lo ves vos Pero además De tener que ver Con una época Tiene que ver Probablemente Con lo que era El pasado inmediato Que se salía De las guerras mundiales No sé cómo lo ves Sí Que se Yo En el teatro Pasó algo parecido Digamos La segunda guerra mundial Sobre todo Fue tan devastadora Que Que Digamos No podemos dudar En que fue Lo que generó Un Un pensamiento Distinto Y una No solamente Un pensamiento Artístico Sino un pensamiento Acerca de la vida Y acerca del mundo Acerca de Por qué habitamos Esta tierra Y qué hacemos en ella Distinto al que Anterior a la guerra Bien Antes hablábamos De Becker Bueno Después de la segunda guerra mundial Aparecen autores como Becker Como Pinter Como Bionesco Que Renuevan verdaderamente La escena internacional Este En el teatro Y en el cine Pasa algo parecido Y no es una casualidad Esto El ser humano Deja de tener Las ilusiones Que tenía Antes de la guerra Las pierde Porque la guerra Aniquila Todo Aniquila O sea Para qué Para qué vivir ilusionados Si nos matamos unos a otros Fácilmente Y entonces Y entonces Se generaba Una especie De escepticismo De nihilismo Acerca del futuro La humanidad Estaba construida Antes de las guerras Y sobre todo Antes de la segunda guerra mundial Como Una humanidad Con Una finalidad ¿No? El hombre Hacía cosas Para llegar A A un lugar mejor A una existencia Más saludable Donde Nos quisiéramos más Más solidaria Y pues la guerra Eso se quiebra Porque Se comprueba Que no es así Que son Meras ilusiones Menos discursos Digamos Y que la realidad Puede haber momentos buenos Y momentos trágicos Exactamente Que la Que nos Nos comemos unos a otros Que nos flotamos unos a otros Que El ser humano En realidad Es Es devorador No es alguien Que nace Con amor Digamos Queriendo Sino que nace Con hambre Y el hambre Te lleva A trabajar Por la sobrevivencia Y A veces Hace cosas Terribles Por esa sobrevivencia Sobrevivencia Por eso el arte En realidad Nos reconforta Nos reencuentra ¿No? Con una Posible existencia Que no tiene que ver Con Con la necesidad De 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 tener algo Liquidando al otro ¿Hay cierta actitud Generosa Crees también En O debe haber Cierta actitud Generosa En el artista Para poder Funcionar Para poder Llegar a la gente O simplemente Con producir Algo Desde uno No Yo creo que Yo creo que El arte No sé Hace poco Alguien me mandó Un mail Que hablaba De 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 Que Hitler Había querido Ser pintor Y no Y Como lo Gocharon En la escuela De De Pintura Después se dedicó A otra cosa No a la pintura ¿No? Entonces Le echaban La culpa A los Que lo Gocharon Pero Me hizo pensar Mucho Acerca de Eso O sea Evidentemente El arte Te conecta Con algo Un poco Más bello Que Que la guerra Por ejemplo ¿No? La guerra No sé No sé Si será bella Para alguien Pero Para él Sí Seguramente Sí Pero A mí no me parece Que Que El hombre Tenga como finalidad Matar a otro hombre No Nunca Nunca lo pensé así Este Hay obras de arte Muy importantes Como las de Goya Donde Aparece el fusilamiento Pero Es 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 Terrible Esa pintura O sea Es Es Realmente Conmovedora Porque Te muestra Lo Lo salvaje Que podemos ser Los hombres Con los demás ¿No? Sí Son esas obras Que son casi Un estudio Sociológico Digamos ¿No? Porque Claro No transmiten Nada más Que el hecho Sino toda Una interpretación Del hecho Sí Yo creo que el arte En ese sentido Sí Salva A mí por lo menos Insisto Me salva O me coloca En una zona Donde vuelvo a ser niño Por ejemplo Cuando actúo Vuelvo a ser niño Me aparece Un movimiento Un movimiento Interno Y esterno También Que tiene que ver Con la alegría Este Me reconecta Con Con las cosas Bellas ¿No? Aunque Aunque a veces Lo bello es el llanto Lo bello sea Este La violencia Pero desde el arte Es otra cosa ¿No? Porque no son Elementos que Culminen En En lo que No me gusta En la vida Que es la muerte Puede ser O la desaparición De algo querido Es una cuestión De juego Más Quiero decir Es un juego Claro Claro Creo que mientras Uno esté conectado Con el juego En el mundo Y con el mundo Está Está conectado Con Con algo Que para los humanos Tiene sentido ¿No? Algo bello Estaba pensando Entonces En esto que hablamos De la relación Con el público Lo que pasa Con el público Y El vínculo Emocional Sobre todo ¿No? Tanto Desde el público Al artista Como Del artista Hacia el público Y como Empato esto Porque se me ocurrió Con el tema También De Un tema Que se ha tocado Mucho Que es El tema De Hasta qué punto El artista Está más Más expuesto A la sensibilidad Y por tanto También más expuesto A cosas como La locura La enfermedad Hay como Un mito Ahí circulando Que no sé Si es tan mito O si tiene algo De cierto Digamos ¿Cómo lo ves eso? Si Siempre circuló Mucho esto De la relación Del arte Con la locura Pero todo Nos hace pensar Que Por un lado Para que exista El arte El hombre Tiene que correrse De De lo habitual De lo De lo cotidiano De lo De la rutina Del ser humano Para poder Generar Una otra realidad ¿No es cierto? Pero eso no necesariamente Es locura Yo creo que Hay una diferencia Muy grande Entre arte y locura En ese sentido Que ha habido Algunos Algunos artistas Trastornados También es También es comprobable Pero también Hay médicos Trastornados Sí, seguro Hay políticos Trastornados Hay futbolistas Creo que La locura En sí misma No produce arte La locura Porque te limita También Y la locura Es dolorosa Yo he estado Filmando En Borda Por cuando Hicimos la película De Subiela Y comprobé Que La locura No es Una diversión No 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 la pasan bien Los locos Están Están ahí Porque Porque sufren Y a veces Se comprueba Que sufren más Estando de adentro O sea La locura No es propicia Pero sí Podríamos decir También O yo podría decir Que en algunos momentos Da Da para pensar Si fulano No se hubiera dedicado Al arte ¿Dónde estaría? Está bien Al revés Digamos Claro En realidad El arte Como salvación Quizá el arte Ayuda al ser humano A no Precipitarse En En algunas cuestiones Que lo pueden Llevar A un lugar No sé qué Si es la locura O es aproximado O si es De irracionalidad Aplicada a la vida Por ejemplo En ese sentido Me parece que Se podría Investigar más Por ahí Pero creo que Desde la locura Es muy difícil Ser creativo Artísticamente ¿No? Sí Pero también está Está Yo creo un poco También en 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 Cómo usamos Los humanos El lenguaje ¿No? Cuando se dice Ese está Más loco Que la mierda Por eso Hace esas cosas Se está Refiriendo a un artista En general Y por qué Se le dice Loco de mierda Claro Bueno Yo creo que el arte Enfrenta al ser humano A estas cuestiones ¿No? Le gusta Le vas a sentir bien La obra La obra de arte O el arte en sí Funcionando ¿No? Pero al mismo tiempo Lo asusta Lo llena de temor Si hay una paradoja Lo inhibe ¿No? Ahí es como Lo que hablamos también Del tema del talento ¿No? Por un lado Se valora Cuando un espectador Ve un actor O una obra Algo que Emana talento Y por otro lado También se lo combate Socialmente A veces En determinadas épocas Más por ahí Que en otras ¿No? Por una cuestión De no sé De necesidad De mediocratizar El momento Estaba pensando Hablando de esto De la locura Y eso Que también está Asociado A los artistas Mucho El tema Bueno La famosa frase Del rock Sexo, droga Y rock and roll Se podría transferir También a Podría ser Sexo, droga Y teatro, roll O cine, roll O lo que quiera En el sentido De que son cuestiones Más Que fluyen más En los ambientes Artísticos Que En la vida normal Digamos De las personas Y algo de eso Hay de cierto Porque Se supone Que alguien Que elige O quiere meterse En el campo del arte Sabe que Sabe que está En zonas de riesgo Digamos A nivel De su De su vida De su imaginación De su percepción De su sistema emocional Y De pronto La droga Por ejemplo O el alcohol Le llegan Por esa necesidad De encontrar Esos mundos Que no están Exactamente En el mundo cotidiano ¿No? Pero después Comprueba Que no es así Que la droga No te hace crear En términos artísticos Pero sí te desinhibe Eso es cierto Sí Te desinhibe En un principio En un principio Podríamos decir Que una copa de vino Te desinhibe Pero a la cuarta copa Ya No puedes articular Bien el discurso Por lo tanto Es totalmente Relativo Eso ¿No? En todo caso Habría que preguntarse Si el ser humano Debería tener Represiones Inhibiciones Tan fuertes Que necesite De la droga Para poder expresarse Para poder Soltarse más Claro Sí En principio Muchas veces Por lo menos También En aquellas generaciones En los 70 La idea era Que la apertura Iba a venir A través de eso ¿No? De la droga Y por cierto Sí Uno entiende Que sí Bueno En principio Cierto mundo Se puede abrir El tema es que Digamos Una vez que pasa De ser un instrumento Para experimentar Pasa a ser Un instrumento Adictivo Cotidiano En realidad La Digamos El efecto Es el contrario Sí Te cierra Te encierra En un mundo Claro Yo creo que El tema es Yo probablemente He probado varias Digamos No le tengo miedo A eso La adicción Sí es Es bromada De jodida Digamos Cualquier adicción Cualquiera Pero a veces Tiene que ver Con el hecho De estar Relacionado Con otros Por ejemplo Entre amigos Se empieza a fumar Por ejemplo Generalmente Nadie empieza a fumar solo Empieza a fumar En una ronda De amigos A los 14 13 años 15 años ¿No? Tiene que ver Con el entorno Estar con el otro Sentirse Comprendido ¿No? Y yo creo que La La marihuana Tiene que ver Con lo mismo O tiene que ver Con ese tipo de cosas Ser hombre ¿Qué es ser hombre? Tomas un buen Un buen Huiscacho Un buen vino Y después Y después El tema Es si podés Si eso Te contiene O te sostiene O te tiene O te agarra O si vos podés Manejar eso Esa es una historia Ya distinta ¿Vos crees que hay Como te decía Al principio Hay un mito Enredor de eso O Verdaderamente La zona del arte Es más propensa Digamos que hay Casi una Una fantasía histórica Lo mismo con el tema De la sexualidad ¿No? Que Los artistas Siempre por así decirlo Fueron más liberales ¿No? Que esta cosa Que hoy escucha Uno todos los días En la radio No sé si habrás Escuchado Que llaman oyentes Y querés armar Un trío Y no sé qué Y bla bla Todas esas boludeces Que en realidad Antes supuestamente No eran De la cotidiana De la gente común ¿Es verdad Que siempre fue así En el arte O crees que es un mito Que se armó En la historia Por algo? Yo creo que Digamos Tiene Tiene mucho de mito Por un lado En tanto No necesariamente Tenés que consumir O tenés que Qué sé yo Tener una Una vida sexual Disipada Para poder ser artista En ese sentido Es un mito Pero No es casual Que de pronto Sea un terreno Fértil Porque yo creo Que sí es necesario Que el artista Sea libre Digamos Por lo menos En su cabeza Que pueda imaginar Libremente Porque hay gente Que no imagina Con libertad En realidad No imagina Sino Repite imágenes Que ya Que ya ha consumido Romper con lo Con lo consumido Romper con los esquemas Es Es una tarea Muy complicada Para el ser humano No es fácil Digamos No es O sea Ser artista Ni siquiera se aprende O sea Es muy difícil eso Entonces Cuando a veces Se asocia Yo creo que tiene que ver Con Con el tema De los estímulos Y por eso También Hasta en la historia Del teatro En los orígenes De la historia del teatro Está Dionisio Que era Digamos Le gustaba El trago Era el rey El rey Venía de Baco De los romanos El rey De El dios Mejor No el rey El dios Del vino El dios Del embriaguez Y eso está asociado Siempre al hecho artístico De alguna manera Pero también necesita De la otra parte Por eso me gusta Ese mito griego De la otra parte Que es Apolo Que es el que se mide El que dice Hasta acá El que busca la belleza Limpia Digamos Sin esa Sin esa Embriaguez De Dionisio ¿No? Yo creo que las dos cosas Tienen que ver con el ser humano El ser humano Nunca va a estar Contento consigo mismo Y nunca va a llegar A saber exactamente Por qué hace las cosas Hoy incluso Es más público Y más visible Que Estas cosas Ocurren Como te decía antes A un nivel más Más popular Socialmente hablando Pero sí Hubo otras épocas Que podríamos llamar Socialmente Conservadoras Donde en apariencia Los artistas Por decirlo así De todas maneras Sostenían Esas conductas Digamos Sí Yo creo que sí Que tiene que ver En ese sentido Sí creo que Creo que Más bien se maneja Un mito ¿No? Yo me preocuparía Más en este momento Porque La droga Cierta droga Pesada Además Está en los chicos Pobres En los chicos Que no tienen Que comer Y bueno Es una manera De sostenerse Que tienen En la realidad Humana ¿No? Es decir Seguir siendo Sí Tiene un valor Simplemente anestésico Claro Digamos Eso sí Me preocuparía más Y ahí sí No es un mito Que digamos Que Se están matando ¿No? Y En medio De esta realidad Que estamos describiendo ¿Cuáles son Tus Tus expectativas ¿Qué expectativas Tenés En principio Desde lo artístico ¿No? Si es que Tenés algún sueño Como se suele decir O Vas caminando Y vas viendo Qué pasa Digamos O tenés Alguna Expectativa A uno va caminando Y va viendo Qué pasa Pero al mismo tiempo Si surgen Surgen pensamientos O Estas expectativas Que vos decís Y a mí Yo te lo podría definir A mí me gustaría ser Cada vez más libre En el arte Cada vez más libre Menos Con menos ataduras Ya sean formales Ya sean De escuelas O de estilos O de E incluso De expectativas Con el público Este Cada vez más libre O sea Ya el arte Teatral Por ejemplo En algunas En algunas zonas En algunas De sus formulaciones Es como que Me suena algo Antiguo Viejo ¿No? Como si ya lo hubieras Transcurrido todo Por lo menos Por esa zona Digamos Sí Aunque no lo haya hecho Todo Uno puede no terminar Nunca de hacer Obras de arte De teatro O hacer autores Pero tener esa sensación Pero tengo la sensación De que Es una formulación Que me gustaría Poder modificarla en mí Y poder Poder Arrancarse de otro lado A mí En general Me atrae mucho más La investigación La experimentación La búsqueda De nuevos Procedimientos Digamos En el campo del arte En el teatro En este caso O en el campo de la actuación Digamos Que ir a lo seguro Y a lo que ya sé Como se hace Digamos Si espero algo Es eso Es Es no dejar De estar siempre En la búsqueda Vivo Para poder Definir otras cosas nuevas Pero quizás No tanto en el arte Sino en la vida No sé cómo decirte Bueno En algún lugar Están empatadas Ambas cosas Claro Por supuesto que sí Es muy difícil Separar una de otra Supongo ¿Va? Sí, sí Además para vos Que has dedicado Casi toda tu vida A esto Sí, yo comparto Aquello que No sé si te lo dije acá Ya Eso que dice Eugenio Barba En un momento Dice que Cuando dice El ser humano O el actor Es No es nada distinto De un ser humano Es lo mismo Un ser humano Un actor es un ser humano Un ser humano Puede ser un actor Solo lo diferencia Solo lo diferencia Que el primero Vive la vida Como viene Y el segundo O sea el actor Es actor solamente En situaciones Extracotidianas O sea Es nada más que eso El ser humano Colocado en una situación Extracotidiana Vive una Una ficcionalidad Vive una realidad Que no es la cotidiana Pensando en eso Ahí se unen totalmente Hay que ver Cuál es esa articulación Que necesita El actor Para estar Haciendo ficción Y que lo saca De la vida cotidiana Sí Cómo diferenciar Es otro tema ¿No? Muchas veces cuesta Diferenciar ficción De realidad O definirlo Porque depende Del contexto En que lo definas Puede ser una cosa O la otra Es un problema De corte a veces ¿No? De que esto Lo cortás Y lo hace Partícipe De lo ficcional O no Este Recién hablaban De un ¿No? Aquí hablábamos Si un parto En Se puede Llevar a un museo Y pasar a ser Una obra de arte Y yo qué sé Si Si en ese En ese momento histórico En ese lugar Eso hace Que la gente Pueda Recomponer Su percepción Y reconocer un parto Es porque Es porque lo estaba Desconociendo Antes Por lo bello Que tiene O por lo doloroso Al mismo tiempo Y por lo Por lo que tiene De un De acto único ¿No? Este Ahora Definirlo Como arte O no Me parece que Es casi Casi lo de menos Si En ese caso Sería casi Un documental Digamos Claro Este Este Y esta idea Final ¿Está en vos Esa idea De dejar algo Desde el lugar Del artista Digo, ¿no? Que probablemente También como decíamos Antes Este hermano Con el Con la persona Pero desde el lugar Del artista ¿Tiene algún peso Esta idea De dejar algo Dejar algo Hacia el futuro Dejar algo A los otros A la humanidad ¿Tiene algún peso? Es interesante la pregunta Porque yo creo Que todo ser humano Quiere dejar algo Este Pero En ese sentido Elegí el oficio Que menos deja El actor Digamos Se lleva Su arte Si es que lo tiene Cuando Cuando se va Al otro mundo Digamos Se lo lleva No deja Este Porque Por más que Los registros Fílmicos Los registros Fílmicos No son suficientes Un registro Fílmico No registra El trabajo Del actor Absolutamente Lo registra En una En una parte Plana Digamos, ¿no? Sí Pero no No registra Su respiración El teatro Si registra Al actor En su Totalidad Porque hasta Regista Sus olvidos De letras Regista Sus accidentes Pero el teatro No No tiene Registro O sea Al contrario Si estuvieran Filmando Una obra De teatro Donde pasa eso Lo dejarían Como un documento En todo caso De un momento De la vida De ese actor Pero no es algo Que se aprecie Como registro ¿No? El arte Del teatro Es lo más efímero Que hay Sí En realidad Si vos te podés pensar Todo arte es efímero Porque a la larga Las pinturas Se estropean Este Y las Y las Reconstrucciones Pictóricas También se van a estropear Alguna vez Y todo es así Sí Uno puede pensar Que la pintura Que ves hoy Ya no tiene nada Que ver con la que se hizo Por ahí hace 500 Por eso El arte Es apreciable O es interesante En tanto Proceso De trabajo Y de vida Y No sé De procurar Que el Hombre En la forma Se conecte Con algo Más Más interesante Que Lo que le da La cotidianidad Que es la repetición Normalmente Pero No sabemos nada Conclusión No sabemos nada No Y si dejamos algo Tampoco lo sabremos Nunca En realidad Porque ya no estaremos Si es que lo dejamos Salud Salud Bueno ¿Por la vida O por qué? Por la vida Por la vida Y un aplauso Para el maestro Ah El sentido El sentido Altyazı M.K. Gracias por ver el video.